Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. No es una cosa común que la universidad salga a la calle, no es una cosa común que la universidad apoye iniciativas como esta. La verdad que no queda más que, de mi parte, agradecer la actitud y otra de las cosas que quiero agradecer es que la universidad salió a la calle a buscar a los alumnos y a los trabajadores. Espero que no sea el primer convenio que firmemos. La Universidad Nacional está siempre dispuesta en colaborar con ustedes, con los trabajadores y con quienes aspiren a tener conocimientos que los pueda capacitar en sus prácticas laborales, como así también a aquellos que necesitan de saberes para desarrollar un oficio, poder ingresar al mercado de trabajo y obtener ingresos desde la capacidad que tengan. El programa de educación continua que tiene la universidad, el PECUNCE, está siendo una verdadera escuela de oficios. Estamos articulando con los gobiernos locales y capacitando a jóvenes o a personas que quieran aprender una actividad y emprender un emprendimiento laboral. También pongo a su disposición la escuela de emprendedores que tiene la universidad para también poder mirar el tema de que cada uno de nosotros puede desarrollar algo si tenemos los conocimientos necesarios para eso. Mediante un acto académico se entregaron distinciones a cinco doctores designados por el Honorable Consejo Superior como profesores eméritos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Los agasajados acreditan antecedentes en docencia e investigación que prestigian a la institución de educación pública de la provincia. El título les otorga obligaciones académicas ante la universidad. Estos profesores eméritos reciben esta distinción por sus antecedentes académicos, en los que es la docencia y también la investigación. En esta oportunidad, por la Facultad de Humanidad, de Ciencias Sociales y de la Salud, se le entregan a la doctora Andrés Rivas y al doctor Carlos Zurita. Y por la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, a la doctora Beatriz Mijima, al doctor Humberto Herrera y también al doctor Mijina. Y por la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, a la doctora Beatriz Mijima y Agroindustrias, a la doctora Beatriz Mijima y Agroindustrias, a la doctora Beatriz Mijima.